El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, arrancó los trabajos de reconstrucción de la calle Manuel Doblado en Cedral con una inversión de 10.3 millones de pesos desde la calle Juárez a Bolívar, lo que generará un fuerte impulso al desarrollo y mayor plusvalía de la zona. Con el agradecimiento de los habitantes de Cedral, el mandatario estatal expresó que la renovación de las calles de las cuatro regiones del estado responde a la necesidad de mejorar la calidad de vida de las familias tras décadas de abandono de las herencias malditas. Con la renovación de Vialidad, los costos, las casas de habitación y comercios de la zona tendrán una mejor plusvalía, así como la atracción de inversiones para la generación de empleos mejor renumerados. Los trabajos contemplan una inversión de 10.3 millones de pesos que incluyen la colocación de pavimento hidráulico con un espesor de 15 centímetros, la intervención del sistema hídrico y sanitario, banquetas con concreto hidráulico alumbrado público que beneficiará a más de 19.840 usuarios y habitantes de Cedral.